¡Ecuador! Presente ¡Presente! ¡HDW Ecuador! ¡Equipo NET Pro! ¡Uh! Vivi, la primera campeona de mostrar de las mujeres ¡Llegamos a la meta! Es la meta que llegamos a llegar a la última muralla porque aquí ya no hay pasos ¡Vamos Toni! ¡Sí! ¡La última! ¡Wow! Hasta nos pone una música de la meta que llegamos ¡Porque para allá no vamos a pasar! ¡Gracias! ¡Thank you! La cámara nos está firmando ¡Llegaste a tu meta! ¡Bienvenido! ¿Ah? ¿Qué no es de seguridad? ¡Sí! ¡Wow! ¿Dónde estamos? En la última cima de la muralla ¡Doce! ¡Ahí viene! ¡Elios también! ¡Y Fabián viene corriendo! ¡Ese es Fabián! ¡Sí! ¡Dale Fabián! ¡Dale! ¡Que ya llegas! ¡Oye! ¡Solo nosotros somos los únicos locos! no puede ser no puede ser una voz que nos gane ustedes todos dicen no pues ella subió a su yo también claro tu medalla tu medalla tu medalla vamos Diamante 7 sube, sube esposo vale, vale 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 vamos vamos Ecuador Latinoamérica podemos llegar hasta la cima solo te propones nada más te propones y llegamos vale que llegamos ya Tony el que nos da la de Cuenca Freddy presente mis líderes aquí estamos vea todo se propone cuando lo hacemos equipo el equipo hace la fuerza y de ahora de aquí vamos a sembrar más fuerza en Ecuador que estos todos los ecuatorianos los que somos decididos vengamos el próximo año presente acá a conocer esta belleza vea a la meta que tenemos que llegar acá viene viene Fabián viene Helios que ya está cerca y acá hay otro camino más hay otro camino y ese camino ¿dónde va? al cielo ¿dónde estábamos? ay 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 y ahora sí ¿qué hacemos? la bajada hasta es bueno sí bueno ya sacó ya sacó el registro el registro any